El capítulo de hoy va a tratar de mi no participación en Supervivientes. Era la primera concursante confirmada del año 2020. Si quiero participar, debo de quitarme la vesícula por seguridad. Yo el año pasado, señores, después de todo lo que viví en esa isla, me quedé a tres semanas de volver en helicóptero. Vino Omar, vino Albert y no vine yo. Yo esa isla la siento como mía. ¡Ah! ¿Qué hace esa gente ahí? Concursantes como Barranco que digo, ¡buah, este espécimen está ahí! Porque realmente yo fui su pretendienta y lo petó porque yo fui su pretendienta.